¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Hola, hola chicas! ¡Gabas a ver si era el día de hoy! Yo amanecí muy bien Yo amanecí muy bien Dios santo, estoy aquí en el happy place Ay, esperando a las chicas que lleguen, faltan 15 minutos para que empiece la clase y estaba haciéndome mis trencitas ahorita, me voy a pintar el pico y también las pestañas para no andar tan demacrada Y pues sí, ¿ustedes qué están haciendo? A ver, platíquenme ahí, escríbanme a ver si están haciendo ejercicio o van a hacer el día de hoy ¡Buenos días! ¡El día está medio nublado! ¡No quiere salir el sol! ¿Ahorita salió el sol, no, Sandra? ¿Verdad que sí? Sí, obviamente Está muy, muy frío ¡Hola, hola! ¿Cómo amaneciste, corazón? ¿Lista para darle? ¿La domita? Sí Allá están también las chicas acá están platica y platica ¡Hola! ¡Hey, díganme! ¿De perdida de vista, Alejandra? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Allá también está Rosalba, mi chula Pero, ¿qué les estaba diciendo? Sí, me voy a buscar el labial que me voy a poner Acá los traje por fin Por fin me los traje ¿Está a qué? ¿A qué temperatura está ahorita? ¿En los 30? ¿38? ¿38? ¿38? ¡Ay, no es cierto! La sensación es de 27 Voy a ver a ver qué labial me voy a poner Miren, traigo ¡Ay! Traigo esta blusa color limoncito Ah, pues me voy a poner este El que no les gusta mucho a ustedes Voy a poner este Porque Tengo mucho que no me lo pongo, ¿verdad, Elia? Tengo mucho que no me lo pongas el labial Tengo que poner el brócoli ¿El brócoli? Parece que acabo de comer un pedazo de brócoli con ese Pero, como les digo Nada más me los pongo para la clase Es lo único que hago Y me voy a pintar las pestañas con este Que ustedes saben que me encanta Lash Paradise de L'Oreal Y ya me pinté los labios Chequen como que Las pestañas, ya sé Parece que me acabo de comer un brócoli Ya sé, ya sé, ya sé Pero, pues bueno Le va a mi blusa No le va muy bien, ¿verdad? ¡Qué maldolidad! ¡Ya sé que sabe qué verde será! ¡Es que era la excusa para ponérmelo! Le va al... Le va... Me voy a tener que poner Aunque sea el calzón de este color Para que le combine ¡Ay, ay, ay! Ya sé, nada que ver Ahorita que le hice así Dije... No sé, pero es... No es el mismo color ¿Me lo quito o me lo... Me lo dejo? Ay, ya te lo pusiste Déjatelo Al rato te la vas a quitar como quieras ¿Ven que sí les gusta a ellas? ¿Ven? Bueno, aunque no nos guste mi gata Te ves bien Es parte de las mañanas De todas las mañanas de nosotras, ¿verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad, Linda? A Linda le gusta que me ponga este color A Linda le gusta que me ponga este color El morado A Linda le gusta que me ponga este color ¿Verdad que sí? Ey Ay, es una de las que me dice ¿Por qué no te has puesto el verde? Y yo Porque te quiere echar carrilla, amiga Que pareces brócoli Me quiere decir brócoli Me quiere decir... Me quieres decir green bean Me quiere... Brócoli Bueno, ese es el motivo de comer nutritivamente De que sabes que... No, 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 no De que te ves como lo que comes Ándale, algo así Te está brotando Ay, 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 afiúrense, no Acabamos de terminar la clase hace rato Un ratito Y ahorita estamos solas Como pueden ver Bueno, solos ustedes y yo Aquí Ya son las 11 de la mañana Y ya me voy para la casita Nada más que estaba aquí Ustedes saben Uno se queda platica y platica Con las muchachas Pero Ahora sí Ya me voy para allá Voy a cerrarle aquí Uy, uy, uy Está venteando bastante Está muy frío Acabo de comer ahorita Llegué a la casa Y me comí una ensalada Pero quiero enseñarles algo Miren Me llegó esta base Y quiero decirles que no le atino Ya compré otra base Bueno, más bien compré dos Es esta base nueva de Beauty Creations Y de verdad que es buenísima Me gustó mucho Porque huele tan rico El envase está tan bonito Pero La vez pasada Compré la 8.0 Y luego compré la 11 Creo ¿Por qué? Porque dije Si la 8.0 me queda muy clarita La puedo combinar con la 11 Para el verano Para el invierno Y así Bueno, resulta que las dos Me quedaron obscuras ¿Y la 8? ¿Por qué me quedó oscura? No me quedó oscura Nada más porque sí Sino que la base se oxida Esta base se oxida Entonces mandé a pedir la número 6 Dije Voy a pedir la 6 Que son varios números Como cuatro tonos más claros Dije Voy a pedir la número 6 Porque la número 6 Va a ser mucho más claras Que las que me quedan oscuras ¿Verdad? Entonces las voy a poder mixtear Entonces ¿Qué creen? Me la acabo de poner En esta parte Miren Y acá no traigo base Acá sí Y acá no Y creo que Casi, casi Este le atinó Al color de piel mío No lo puedo creer Casi le atinó Pero en el envase Si ustedes pueden notar En el envase Se ve mucho más clara Entonces Cuando la saqué Y la vi en mis dedos Dije yo Uhhh Si está muy clara Pero me la puse Y oxidó Eso es lo malo Que estas bases Si oxidan O sea Si se oscurecen En tu piel Ahora Lo que voy a hacer Es La voy a usar Esta hoy Si se me ve Más clara Si se me ve más clara Que mi piel Miren Ahí se puede notar Pero no es mucha La diferencia chicos La mera verdad Que no es mucha Entonces lo que voy a hacer Es utilizar Esta Con la 8 Si Voy a utilizar Esta con la 8 Y Espérame Me está hablando Mi amiga Sandra Ey ¿Qué pasó? Me estaba preguntando Acerca Va a ser los platillos Si se acuerdan Que les dije Que ahora Ahí es la que Se está encargando Eso Entonces Necesitaba saber Varias cositas Que iba a comprar Pero bueno A lo que vamos De vuelta Como les digo Si se me ve Un poquito más clara En esta área Nada más en esta área La puse Entonces voy a Combinar Esta con Un poquito de la 8 Y la oscura ¿Saben para qué La voy a utilizar? Para broncearme Esta parte Y el contorno También Eso es lo que voy a usar Esa Porque está bien buena Y huele bien rico Y está bien barata Creo que es Ay no estoy segura 11 dólares creo Pero bueno Miren las pestañas Quería que vieran Mis pestañas Miren como Mirenlas Todas empalmadas Estas pestañas No son de orgullo Me quedaron así ¿Saben por qué? Porque estaba sudando Mucho Mucho El día de hoy Estaba sude y sude Y luego cuando Me fui a quitar El sudor de aquí Me empezó a Se me empezó A meter en los ojos Y cuando se me empezó A meter en los ojos Me tallé Con la toallita Y me embarré Todo acá Todo abajo Andaba todo embarrado Entonces me embarré Por todos lados El rimel Por eso traigo El rimel Así Que no Que parece que Las patas de araña Las patas de araña Voy a poner a recoger Todo este mugrero Está un poco tirada La casa Tengo que limpiar la casa Ahorita Tengo que dar una recogida La cocina también está tirada Miren Para mí está tirada Necesito recoger todo eso Porque Hoy es miércoles Y mañana Vienen A lo que se dice A empezar a trabajar En la casa Y mañana Nosotros nos vamos Al hotel Entonces No me gusta Dejar la casa tirada La pienso Le pienso dar una recogida Y Lo voy a poner Esa ahí Le pienso dar una recogida Y Para que no se quede sucio Y cuando nosotros Vengamos aquí a la casa El sábado Pues no está tan tirada Acá estaba viendo Un suéter Ajá Miren Miren el despapalle Que tienen estos aquí ¿Se fijan? Todo el desmadre Que hacen estos niños Eso es Mario y Grecia Llegando a la escuela La voy a poner A ella recoger ahí Y esa ropa sucia también Y ahora me voy a poner A recoger todo esto mugrero Miren Todo el despapalle Que tengo Y acá Miren mi viejo Me desespera Que tenga todas las cachuchas Por donde quiera Esto Ya le he dicho Veinte mil veces Que Que me cae gordo Y acá tengo Esos huevitos Los voy a guardar también Miren El huevote Ay Está bien grande Y antes Y antes de que siga grabando ¿Saben por qué Tengo todo eso ahí Lo tenía en la lavadora De trastes Y esta ¿Cómo se dice? Vaporera ¿Saben por qué? Ayer Tuvimos un día Súper bonito Aquí en la casa El día de ayer Yo no les grabé Y de verdad Que tuvimos un día Muy bonito Porque Ayer Desde la mañana Yo había dicho No voy a grabar No voy a grabar Ah No voy a grabar El día de hoy Y Pues no me llevé La cámara Ni al Happy Place Ni a ningún lado Y luego cuando Cuando fuimos a la tienda Le digo a Grecia Vamos a comprar Grecia Algo para hacer de comer Y me dijo Ok mami Vamos a comprar algo Para hacer de comer Cuando llegamos a la tienda A la Grecia Se le ocurrió Me dice Vamos a hacer tamales Y yo No Yo no hago tamales Ándale mami Vamos a hacer tamales No Grecia Yo no sé hacer tamales Yo en realidad No sé hacer tamales Yo he hecho tamales Pero he hecho tamales Con mi mamá Mi mamá es la que siempre Siempre me ayuda Siempre los hace Bueno yo le ayudo a ella Más bien Entonces yo le dije No, no voy a hacer Ándale mami Y ustedes saben Cuando los niños Se ponen así Bueno Pues le dije Ok hija Porque me dijo Quiero cocinar contigo Vamos a hacer algo juntas Y yo Pensé Pues que mejor manera Cocinando O sea Haciendo algo juntas Pero cocinando Y le dije A Grecia Le dije Ok está bien Vamos a cocinar Vamos a hacer tamales Me traje todo Para hacer tamales Y por eso Todo eso Está ahí Ayer hice tamales Rojos De puerco Me van a preguntar Alejandra ¿Cómo te quedaron los tamales? Y yo les voy a decir Más o menos Ay me salieron más Para ser la primera vez No me salieron tan mal Les quiero decir Les faltó un poquito de azúcar Pero eso es por mí Porque yo Ustedes saben que no uso Tanto azúcar Y bla 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 Pero en los tamales Los tamales tienen que tener No sal Les faltó sal Si dije sal O bueno Les faltó sal Y ustedes saben Que yo casi no Tomo la No uso la sal Y todo eso Pero Me deben de Me la deben de pasar Porque los tamales ¿Cómo pueden ir sin sal? Pues no Verdad Los tamales son Súper ricos Los hice rojos Y lo que sí Lo que sí En lo que sí Yo pienso que la regué Es que le eché mucho Chile rojo A la maseca Nosotros le ponemos Poquito chile rojo A la maseca Para que no estén descoloridos Entonces le eché mucho Y quedaron muy rojos Pero tienen buen sabor De verdad En realidad A mí en lo personal Sí me gustaron Me gustaron mucho Y pues claro Que comí Comí tres tamalitos De los que hice Con mi familia Y también aparte chicos Les digo que nos la pasamos Muy bien Porque también Pues vino mi hijo Blake Vino a acompañarnos Y miren Aquí está esto Espérenme Déjenme ponerlas aquí Aquí está esta cosa Que Grecia Utilizó el día de ayer Miren Este es el Se lo No sé cómo se llama Mantel No Delantal No Ah Delantal ¿Verdad? Se lo regaló mi mamá Mami Lucy Se lo regaló a mi A mi reina A mi hija Y ayer estuvimos Pues yo con Yo con el mío Y ella con este Se lo puso ella Y aquí está la prueba A ver ¿Dónde está manchado? Vi que estaba manchado De rojo No No sé dónde estaba Manchado de rojo El mío sí está sucio Miren Lo tengo que meter A lavar Yo no sé por qué Lo guardé O quién lo guardó ahí Yo sé Yo sé que esto se ve Que esto se ve muy Muy mexicano Yo sé Pero pues soy mexicana Miren aquí tengo La mancha Yo sé que en muchos países O muchos de ustedes Han de decir Alejandra Eso ya no se usa Este está sucio Lo voy a meter a lavar Yo creo que el de Grecia También De una vez Yo sé que eso Ustedes han de decir Que no está la moda O que ya no se usa O que quién sabe qué Mi mamá Le regaló este a Grecia Sí miren Aquí está la mancha roja Que les había dicho Aquí está Mi mamá le regaló Este a Grecia Y a mí Mi abuela Me regaló este Mami Lala Entonces Ustedes creen ¿Cómo no voy a querer Usar esto Si esto me lo regaló Mi abuela? Y ustedes saben Que yo para desprenderme De las cosas que me regalan Y todo eso Es muy difícil Pero bueno Por eso hay tanto sartén Tanta olla Pero continuemos Con la limpieza Y ahora nada más Voy a lavar Estos trastecillos Que nada más Son tazas Y la cafetera Porque no tengo trastes Gracias a Dios Sucios Entonces voy a darle Una lavadilla a esto Miren Siempre si me puse Lo que es la base Me puse Poquita No utilicé La que les dije A ver Voy a sacar Las tres bases Que tengo Esta es la La 6.0 La que me llegó hoy Esta Ah Yo pensé Que era la 8 La que había pedido Es que se me hace Que yo soy la 8 O la 7 Si es 9 Este es 9 Miren Y si se ve Mucho más oscura ¿Se fijan Como si se ve Más oscuro? A lo mejor El mío El tono perfecto A lo mejor Es el 7 O el 7.5 A lo mejor Porque vienen Por .5 7.5 8 8.5 Bueno Pedí la 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 9 Y La más oscura Es esta Que es La 10.5 No la tiene A ninguna La hace rato Le dije que la 11 No fue la 10.5 Entonces ¿Qué es lo que hice Ahorita? Iba a poner Estas dos Como yo les había dicho A lo mejor Si pongo mitad Y mitad Me da mi color Exacto Pero puse Dos pompitas De esta Dos pompitas Se oye muy raro ¿No? Dos pompitas 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 Dos pompitas De estas Y le puse Una de esta No Una no Media de esta Entonces Me dio El color Este que traigo En la piel Entonces Yo siento Que este color Está bien ¿No? ¿Qué piensan ustedes? A mí se me hace bonito Se me hace bonito El color que me dio Lo puedo hacer Más oscuro Más claro Y Utilicé Poquite Poquiti Poquito de este Aquí arribita En las orillitas Para que se me viera Más oscurito Toda esta área Entonces Ah También como Como Contorno También utilicé Poquito de este Y luego ya después Eché el En polvo Pero Me gustó mucho De verdad que Voy a estar Utilizando mucho Estas tres bases Porque El acabado Se me hace ¿Saben como Cuál acabado Se me hace? Como esta base Que tengo aquí De la marca Lancome Bueno para mí Esta no es Cobertura completa 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 Aunque yo he visto Varias compañeras mías O varios youtubers Que dicen que esta es Cobertura completa Esta no es 100% completa Entonces Si puedes hacerla Completa Si tú quieres Es media a media alta Entonces yo siento Que la misma cobertura Te da esta Y te da el mismo Se siente igual Se ve igual Como satinada Y así bonita Y ahora Trabajé con Puro delineador Miren No sé si se alcanza A ver Que traigo un Delineador Morado aquí Me puse un Delineador Y me puse Uno azul Abajo Y pues bueno Voy a guardar Estas Bases De maquillaje Y el labial Que estoy utilizando Ahorita Trae algo En el labio El labial Que estoy utilizando Es este Que es de la marca Lime Crime Y se llama Saint Como santo Más o menos Así Y varias personitas Me han preguntado Que cuál es mi base De maquillaje Favorita Y la favorita De verdad Es esta De Lancome Taint Y Doll Ultrawear De verdad Que muchos De ustedes Me dan Muchos complementos Cuando utilizo Esta base Ay 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 Me dicen Tantas cosas Cuando me la pongo Les gusta mucho Y yo siento Que esta base Que traigo puesta Ahorita Se ve casi igual Esta que está aquí Y pero tengo aquí Otras diferentes Que también Son de mis preferidas Que son Pues son de mis preferidas Porque aquí las tengo Tengo esta Que esta es de la marca De Urban Decay Es la All Nighter Pero esta si está Bien oscura Si pueden darse cuenta Está más oscura Que mi piel Ahí se puede ver Esta es para el verano La utilizo más en el verano Tengo esta Que se llama Born This Way Y también Como pueden ver Ustedes también Está bien oscura También la utilizo En el verano Esta es la En el tono Caramelo Tengo estas Que me encantan Que estas si las uso En esta temporada Las Pero no No sé por qué No las he He utilizado Son de la marca Stila Y tengo dos tonos Son estos dos Y uno es el Golden Y el otro Ah no Si es el Golden 10 Y el otro es Almendra 11 Ahí están Esta Esta tiene una cobertura Increíble Esta cuando voy a salir O así Me encanta Porque tiene una Full coverage O alta cobertura Este es el tono Honey light Y esta me queda Y esta me queda Ahorita Ahorita En el verano No me va a quedar Porque está Muy clarita Al menos de que la combine Esta que es Una de mis favoritas Pero casi no tiene Cobertura Y ahorita En este tiempo Si me queda el color Es de la marca La Mer Pero la utilizo Cuando no quiero nada De cobertura Que nada más Quiero andar así Y el color es Honey 43 Honey 43 O miel 43 Estas de este Lauder Si ustedes quieren Una base Que tenga Cobertura No cobertura Alta No cobertura Media alta Cobertura Súper Hiper alta Les recomiendo Este Este te cubre Hasta el último Pecado de tu vida Ay 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 Te cubre todo Y los tonos Que tengo Se llaman Spite Sand Y Rich Catamil Porque Uno es más clarito Otro es más Es más oscuro Porque en los Me gusta usarlos En el verano Y tanto como en el verano Como en el invierno A ver Ahí está Esa Esta Es la Full cover De Revlon Esta fíjense Que no la utilizo Tanto Pero Ay canijo Se me bajó Pero la tengo que utilizar Todas las que les he enseñado Las utilizo Las utilizo mucho Esta no la he utilizado Tanto Esa ya se les enseñé Esta que está aquí Es MAC Ustedes ya la conocen Estudio Fix Fluid Y el tono Que tengo Es el NC44 Tenía el 42 También Pero No sé Si me la acabé O qué borlote Porque no encuentro El 42 También lo tenía Yo estoy segura Que tenía el 42 Si les enseñé Esta La Double Wear La Double Wear Es El Toasty Tuffy Esta me encanta Esta base Ahorita Yo creo que Si me Si me va Esta no me la he puesto Últimamente Estas dos Las voy a poner aquí Para usarlas más Estas tres Esta pues Ustedes La conocen También muy bien Es la de Kat Von D Y el color Que uso Es el Medium 64 O el Mediano 64 También Alta cobertura Y estas son Las Cover FX Pero son Los drops Como para hacer Más Fuerte Las bases Es como Para darles Más cobertura A las bases Son para eso Tengo el 60 Y el 70 Creo Si El N60 Y el N70 Esos me gustan Como para esta base Que no tiene nada De cobertura Porque yo quiero Que me cubra más Cuando quiero que me cubra más Nada más le echo Unas gotitas de esas Y listo Se acabó Y pues esta La Milani Conceal Perfect Foundation Este es el Color Tan El 09 Y pues si Esas fueron mis bases Que tengo Que tampoco he utilizado Esa La puse ahí Para utilizarlas más Y vamos a echar Estas aquí Y Mi preferida De Lancome Ahí Entonces voy a utilizar Estas tres Estas cuatro Porque Todas las demás Estas si las he utilizado Últimamente Pero estas cuatro No las he utilizado Para ver Si es que saco Alguna de estas O si las sigo guardando O que borlote Porque no me acuerdo Y si se fijan Miren Yo mis bases Todas las uso Si se dan cuenta Miren esta Yo las uso Miren esta también Las uso mucho Mucho Me encantan las bases Pero Cuando yo me emociono Con una base Pues la uso La uso La uso En el verano pasado Estuve utilizando mucho Esta de Born This Way La de Too Faced La utilicé como loca En el verano Pero pues ahorita No me queda Entonces estas Las voy a dejar ahí Acomodaditas Para verlas yo Y poderlas utilizar Estoy aquí En la lavandería Y lo que voy a hacer Es lavar Estas Esponjitas Porque están Bien 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 sucias Y ya no tengo Limpias Entonces las quiero Limpiar Porque Me quiero llevar Unas para mañana En el hotel He perdido dos O una Con que me lleven una Pero si no Si no limpio Esponjitas Ahorita Si no la hago Esponjitas No voy a tener Nada Tengo muchas brochas También sucias Demasiadas Pero Pues No tengo tiempo Para lavarlas Ahora sí Y voy a lavar Nada más esto Aquí tengo este pedazo De sote Con la que los voy a lavar Y a ver que tal Queda la Tati Beauty Blender Beautiful Brandelufu Tatiful No creo Como se llama Y miren Así quedaron Limpias Todas Todas quedaron Pero miren Mis manos Se ven Las manos Bien feas Ok Quedó Bien limpia La Tati Beauty Blendeful Blendeful Creo que se llama así Blendeful Estas también Estas son mis favoritas Aparte de la Beauty Blender La Beauty Blender Es la mejor ¿Verdad? Pues para mí Se me hace que es la mejor Esa no sé de qué se me manchó Pero no se le quita Y estas son las mejores Pero después de esa Estas dos Pero ¿Saben qué? No me acuerdo De qué marca son No sé casi estoy segura Que son de L'Oreal Estas Y pues ya las demás Ahí quedaron Todas limpiecitas Esta es la nueva De la marca Esta Beauty Creations Es la nueva Quedó bien gordita Y ahorita Les acabo de dar de comer A los chiquillos Ahorita Llegaron de la escuela Aquí viene la Gigi Salud Hola ¿Cómo estás mi amor? Bien 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 Corazón Les acabo de dar de comer Apeniditas Y vámonos Que volamos Para las clases De matemáticas De la Gigi Tiene que ir A sus clases De matemáticas El día de hoy Y quería responderles Ay hijo de su mouse Era el solecito Quería responderles La pregunta que me han hecho Que cómo le va a Grecia En las clases de matemáticas Que cómo le está yendo En la escuela Y la respuesta es Grecia ¿Cómo te está yendo En las clases de matemáticas? Mejor Mejor Le está yendo mejor Gracias a Dios Subió sus calificaciones En las clases En todas En todas subió En todas subiste sus calificaciones ¿Verdad mamá? Bien Gracias a Dios Entonces gracias por preocuparse Por ella Ella le está echando ganas Está tratando de concentrarse Bastante en las clases Entonces sí pues Le están sirviendo como quieran Y como quiera Pues aparte Se está quedando En las tutorías De la escuela También Bueno nada más Es una vez a la semana esa Va dos acá afuera Y una ahí en la escuela Entonces Le están ayudando Dos acá afuera Hoy el sábado Y la del martes De la escuela Ahorita Lo que vamos a hacer Voy a ir a dejar a la Gigi Y Mario anda todavía trabajando Mi viejo Pero dijo que Me iba a alcanzar A ver si lo alcanzamos Vamos a ver En la Sherwin Williams Sherwin Williams Se llama Es el lugar de la pintura Donde compramos la pintura Ahí nos gusta siempre ir Y vamos a ir a buscar La pintura Que es La blanca No sé si la otra También Vamos a ir a buscar La pintura Para que empiecen A pintar la casa Mañana empiezan Y yo emocionada Ahorita vamos a llegar A la casa Haciendo maletas Vamos a llegar Haciendo maletas Vamos a llegar Haciendo eso Cuando regresemos Entonces Para empezar A avanzarle a eso Porque mañana Haz de cuenta Que yo nada más Vengo en la mañana Por las maletas Y nos vamos O no A lo mejor Las he hecho No sé si voy a venir Mañana para la casa La mera verdad Vamos hija Ahora nos tocó acá De este lado Ahí ya están las matemáticas Y voy a ver Que están ya Nada más cruce la calle Go Por si no Fijas para los dos lados Es que No voltea para los dos lados Y le digo Déjame bajarme contigo Y dice ¿Para qué mami? Ya estoy grande Y yo Déjame bajarme Como quiera Ay Bueno Me voy a poner A trabajar aquí Traigo mi Ahí está atrás Mi compañera Trabajadora Uy ¿Se aturó? ¿Con qué? Nos vamos a poner A trabajar un ratito aquí Mientras Mario llega Dice que Que anda A decir Que anda retirado Déjame contestarle Acaba de terminar Gresi ahorita La clase Y ya nos vamos Aquí está Ya nos vamos Vamos a ir a hacer eso Vamos con Mario Pero Me estoy dando cuenta Que no traigo nada De gasolina Yo no sé Cómo Cómo no es aquí Como en México En México Las personas Te echan gasolina Y aquí Uno tiene que estar Echando gasolina Quisiéramos ¿Verdad? Pero no En México Si te acuerdas Gracia Que en México Te echan gasolina ¿Verdad? Ahí entonces ¿Por qué dices Ya? Estoy esperando Que salga la señora De enfrente Para poderme ir Mario ya Dijo que llegó Ahí al lugar Y ahorita me dice Ah le traigo Mucha hambre ¿Cuánto podemos Comer con él? Yo ya comí ¿Tú comiste? No En la casa Ya hice de comer Mira cuál Podemos ir a comer Con él ¿Quién quiere ir a comer Con él? No En la casa Ya hice de comer Pero bueno Déjenme manejar Ok Voy a encontrarme Con mi amorzote Ya llegamos aquí Al lugar este Ay Vamos a ver Qué tal nos va Aquí hay diferentes colores Vamos a buscar El color Del cuarto de Mario Va a ser este ¿Pasa el de Mario? ¿El que escogimos? Para el cuarto de Gigi Vámonos Ah Saluden a mi viejo Que acaba de salir Del trabajo Ay ¿Te doy las piernas? Uh Ese Ese Voltea el color ese Voltea ese color I love that color Ese color Ustedes lo están viendo Bien azul Pero no No se ve azul Azul Pero acuérdate Van a traer la muestra Van a traer la muestra Del que yo quiero Grecia Ese Ellie Grey Y fue el que agarramos Nosotros ¿No? Ese que tenemos en la casa Se me hace Grecia Grecia Hey ¿Quieres este? Mira Yo pienso que para Grecia Este Yo pienso que este Ya está mami Oh yes Andale No quiero algo que se mire bien Con tus luces Con tus luces Con tus luces Si no tiene luces Es que ella quiere blanco Y le decimos nosotros Que blanco no ¿Por qué no agarras? Mira Con tus luces Se va a ver bonito Un colorcito de estos Clarito No quiero Ese es guay Ese es guay Grecia Se va a ver todo funny Porque el cielo va a ser guay Ajá Se va a ver todo Ella quiere todo blanco Y luego la cámara es blanca Y después de varias horas de debatir Ya hemos visto estos colores Este yo no sé por qué En la cámara lo está tomando azul marino Y no es azul marino A ver Déjenme ver A ver si lo levanto Lo toma el color que es No No Lo toma el color que es Este no es azul marino Ese es color Dice Ocean side Entonces veo Esos colores Que Más o menos Son los que quiero Y Pues yo creo que Ay Qué hermosos Ay Qué chulos Awww ¿Qué haces ahí? Chiste ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Practicando para cuando Más el baby Péjate la boca Vamos órale ya Y ahora me quediste Es gordo Y en estos lugares Hay bastantes cosas Muchísimos Muchísimos colores Y todo eso Y este lugar Es especialmente De pintura Pura pintura O sea, es bonito con la cámara Como así El color ¿Esto? ¿Así? Ajá Ajá Sí, se ve bonito Pero lo que no me gusta Es como retrata este Mira Mira el color Que retrata la cámara Azul Azul, ¿verdad? En la cámara Y miren en persona Nada que ver No lo retrata igual Pero bueno, ya nos vamos ¿Ok? Abajo de la luz Abajo A ver, abajo de la luz ¿Cuál es? Tampoco Mira, lo retrata Lo retrata No, lo retrata azul, ¿no? Ajá Y no es azul Ok Vámonos Gigi Vente No La persona que lo va a usar Lo va a llevar A la casa Gracia pensaba Que nos íbamos a llevar La pintura Pero no nos vamos a llevar La pintura La persona que Que va a pintar Él va a venir Por la pintura Porque Necesitamos checar También la otra Que tenemos en el Ay No está enfocando Ahí está Necesitamos checar La otra Que tenemos en las paredes Para que sea El mismo color Arriba también Entonces Él viene mañana Oh Dios Tengo 11 millas Para llegar Y estoy en el Tráfico Atorada Y quiero Echar gasolina Porque no traigo Gasolina Ahí si ven Ah Subió a 12 ¿Por qué? Yo creo que Porque estoy parada Aquí en el alto Bueno Ojalá que alcancemos A llegar No hombre Muy apenas Alcancé a llegar A echar gasolina La mera verdad Que este carro Gasta de gasolina Uff Pero en serio ¿Qué fue eso? Pero en serio Por más de que De que De que Gaste gasolina No cambio mi carro Mi Jeep Ya me acostumbré A él No No Me gusta mucho Ando bien a gusto Y todo lo demás Y la gasolina Está muy lenta Bueno Ahora sí Ya Ay Que no se tire Ni una sola gotita Que le quepa Hasta la última gota Ay Y ahora sí Voy a A la casa A darte comer A mi viejo Porque tiene mucha hambre Mario se acaba De agarrar De trancazos Con alguien Con el bote De la basura A ver A ver La tapa A ver Se me cerró Babe Wow Se ven más gachos Sí Porque esa Pero no está tan agregada Es que Levanté la bolsa La tapa Ajá Y agarré las dos bolsas Y las puse Y donde saqué la cabeza Pum Ay Te va a doler más El rato bastante Babe Te calienta la comida Por favor Ok Tortillas de harina o de maíz De lo que sea Sí Entonces te ve fea tu cara Bueno Me tomo ya Grecia Bueno déjenme servirlo Aquí ya empezamos A sacar las cosas Bueno Mario empezó a sacar las cosas Para irnos Bueno para mañana Yo voy a agarrar Yo creo que Dos cambios De ropa Los niños también van a agarrar Dos cambios de ropa Nada más un cambio Agarra un cambio de ropa Dos de trabajo Uno para mañana Y otro para Y el otro Para Bueno Yo voy a agarrar Dos cambios de ropa Y dos de hacer ejercicio Porque No es uno De hacer ejercicio Ah Voy a llevar este pantalón Sí Nomás uno no Yo no creo que hago nada Yo no sé Mario Tú pon Llévate dos cambios Para que no Bueno Entonces para que me preguntas Ok Bueno pues sí Y de este lado Voy a buscar dos blusas Voy a buscar dos blusas Sencillas Y me voy a llevar Dos negras Voy a llevar Esta Sencilla Ay que aburrida Dos negras ¿Verdad? Y esta Que quiero decir que El día que fui con las chicas Al mall Andaba comprando Una igualita Esta Igualitititita Y no me había dado cuenta Que tenía una aquí Y claro que no pueden faltar Unas que Acá están No pueden faltar estas Todavía no dan Todo lo que tienen que dar Ahí está Son las primeras Es más Son las primeras Que voy a echar Mira Son las primeritas Que voy a echar ¿Las mías? No Las suyas hay que se queden ¿Dónde están Las suyas? Bueno Eso ya quedó ahí Ya está todo listo Ya mañana Nada más echamos Las últimas cosas Y yo ya estoy hablando Como si anduviera Bien cansada Y en verdad Sí Ando súper cansada Estoy apagando luces Ay me quedo prendida Esta Es esta Ando súper cansada Chicos Y nada más Mírenme la cara Ya son las nueve De la noche ¿Qué viene a ser aquí? ¿No les digo? Todas las brochas Todas las Las esponjas Apagar la luz Y encerrar puertas No sé por qué No me gusta Tener las puertas abiertas Yo por más que las cierro Todo el mundo Me las Abre Las puertas Las puertas Y voy para arriba Voy a checar a los niños A ver si ellos ya hicieron Su Su Maleta Apagó luces Ay Dios santo Está bien oscuro Ya esta carpeta Se va a ir No vamos a tener más carpeta Aquí La última vez Que la vean Ustedes Y Grecia ¿Ya hiciste tu maleta? A ver Ven para acá Bueno Nos pasamos un buen rato Ahí con Grecia Con Mario Viendo Qué es lo que se iban a llevar Y todo el borlote Y ahorita Hoy Disculpen Ahorita Ya Ya me quiero dormir Ya me quiero dormir Estoy bien cansada Ver déjenme bajar la luz a esto Es que ahorita Es que estábamos en el cuarto Se miraba bien oscuro Y le subía la luz Para que no se notara Si se acuerdan Que les dije Que en el cuarto mío Tengo una luz horrible Y por eso Como en los lugares Donde tengo mala luz Le subo a la lucecita Para que se vea Más alusado en la noche Pero bueno Estuvimos un buen rato Con Mario Estuvimos un buen rato Con Grecia Estuvimos como Haciendo las cosas Más para Para enfrente Como van a empezar A pintar y todo eso Queríamos que No había tanto estorbio No hubiera tanto estorbio Para las personas Que van a limpiar mañana De verdad Que hoy fue un día Súper cansado Súper largo Ya quiero que se acabe este día Ya quiero que se termine Bueno Mis días siempre son así La mera verdad Yo no sé por qué me quejo Mis días gracias a Dios Son así Atareados Atareados Corre, corre, corre Corre, corre Y digo gracias a Dios Porque Prefiero andar así Corre, corre, corre Con los niños Haciendo y haciendo Que A que estén enfermos A que yo esté enferma A que mi esposo esté enfermo A que alguien de la familia Está enferma Y esté triste Y aguitada No, prefiero mejor andar Como ando Y pues sí Ya es tiempo de descansar Voy a dormir Voy a Mis ojos Los traigo Súper cerrados Quiero Quiero dormirme ya Porque mañana Va a ser un día También Súper ajetreado Mañana saliendo Del Happy Place Yo creo que me voy a ir Directo al hotel A agarrar la llave Y pues ustedes van a ver En qué hotel Nos vamos a quedar Por estos días No sabemos cuántos días Si vayan a ser Dos, tres días No sabemos todavía Pero pues sí Hasta aquí El reporte del día de hoy Les quiero muchísimo Y nos vemos en el vlog De mañana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!